Nunca había ido a Brasil. Lo imaginé gracias a todos los relatos llenos de feijoada, de mares verdes y cálidos, de cuerpos que parecen elásticos, en músicas saltarinas o músicas cantadas por muchas personas a la vez. Pude imaginarlo porque vi a Pelé, a Rivaldo, a Ronaldinho, los humanos con más gracia para moverse en la historia. Vi a las bailarinas en las escuelas dozamba. Vi ese movimiento imparable que nos da envidia a los argentinos porque sabemos que hay algo ahí que no podemos explicar. Algo que no sabemos bien cómo hacer. Todo eso lo había visto en la televisión. Pero nunca. Estamos en Copacabana. Es 30 de diciembre. Hacen 2 millones de grados y casi no entra más gente en la playa. Literalmente, hay grupos de personas acomodándose en la orilla con el agua tapando sus talones. Pasan los vendedores de lo que sea. Van cargando pesos imposibles mientras esquivan a la gente. No se quejan. Pasan con audacia, con agilidad. Por eso todo brasilero sabe lo que es una gambeta. Gambetean porque en Brasil hay que gambetear para pasar. Veo a un grupo de personas haciendo jueguitos con una pelota. Deben ser 5 o 6. Hay un par de mujeres, pero no hay diferencia. Juegan sin competir. La gente de Brasil no compite. La gente de Brasil construye la belleza en conjunto. Es en lo único que piensa. Y entonces, yo pienso para mí que si el primer objetivo de la humanidad fuera construir la belleza ni nos tendríamos que preocupar por los resultados. Brasil ganó 5 mundiales porque su gente piensa siempre en la belleza. El grupo de personas haciendo jueguitos está permanentemente riéndose. En los únicos momentos donde no hay risas es cuando la pelota toca el suelo. Es un momento de preocupación, una falla. La gravedad como un error de la naturaleza. La pelota vuelve al aire y vuelve la celebración también. Cuanto más tiempo está en el aire la pelota más hacen los brasileros para adornar esa belleza. La forma de hacerlo es tirándose pases más difíciles. Desafiándose entre sí. Usan todo el cuerpo para tocar la pelota. No solo el pie. No existe la técnica para ellos. O la técnica quizás es la inteligencia del cuerpo. De volver con el pecho, con el hombro, el muslo. En Copacabana vi a una chica tirar un pase usando su pecho como si fuera una gomera a su compañero a 5 metros. Venga como venga, la pelota va a quedarse en el aire. Siempre va a haber una respuesta. Porque alguien que está jugando los pases en la arena de Brasil sabe con las tripas cómo usar su cuerpo para que eso pase. Son las personas más coordinadas que vi. Si el ritmo es el corazón latiendo la coordinación es el cuerpo manifestando la vida. Es la comunicación. Es el ensamble perfecto y armonioso. La coordinación es el arte más elevado en la danza de la realidad donde todo es movimiento. Aprender a caminar es un trabajo coordinativo. Formular las primeras palabras es coordinación. Conocer personas y entablar un vínculo es un juego de coordinación. Es un diálogo con y sin palabras y siempre con el cuerpo. Quizá deberíamos plantear la educación como una cuestión de ritmo y coordinación. Nada más. ¿Te estresaste? Vuelve a tu ritmo interno. Escucha tu respiración y a los latidos de tu corazón. ¿Tenés un remolino de pensamientos? Fíjate cómo se traduce eso en tus gestos. Cuando tenés el ritmo podés coordinar. Preguntale a un baterista. Los chinos lo saben. Los indios también. Se pasaron años y años moviendo el cuerpo quedándose quietos y sacando conclusiones. Ritmo y coordinación. ¿Es eso o nada? No puede haber nada sin una y la otra. Los cazadores y recolectores lo saben. Tienen conciencia de esto los esquimales. Los había laguitos. El Buda de los suburbios. Ese entrenador de rugby que nos decía cuando tenía nueve años. Mis pollos tengan la mente fría y el corazón caliente. Nosotros lo sabemos. Por experiencia lo sabemos. Cuando algo no funciona no sabemos bien qué es. Qué fue lo que falló. En el juego. El encuentro con lo que queremos es justamente la cooperación sincronizada de las partes para llegar al objeto de deseo. Tocas esos dos botones y sucede la magia. No es que nos olvidamos. Es que no prestamos atención. Hay tanta pavada que nos confunde. No prestamos atención por el atorondramiento, por la obsesión con el resultado. Sentir. Eso es prestar atención. Sentir y pensar con atención. Sentir al cuerpo, a las sensaciones. Prestar atención a lo que pensamos para elegir cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos vinculamos. Tan fácil como eso. Tan simple como cuando ves a los brasileros y brasileras hacerse pases con una pelota de fútbol en la playa. Si querés aprender conmigo, te invito a mi página web www.tomasdebedia.com donde vas a encontrar muchas opciones. Nos vemos en el próximo capítulo.